¡Órale! ¡Arriba a los chilenos! Para mí es un orgullo, un honor, un placer estar enfrente a un público tan cálido, tan conocedor. Gracias por soportar la lluvia, la línea larga aquí afuera. Le quiero dar un reconocimiento tanto a Hugo como al promotor Darko por traer a tanto talento. Han armado tremendo show, están regresando la lucha libre aquí a Chile a donde se merecen un programa como este y muchos más. Ahorita yo me estoy poniendo forma porque voy a hacer una gira de despedida para retirarme y espero poder venir aquí y luchar enfrente de ustedes una última vez. Gracias por esto. Gracias Chile. Que se sigan divirtiendo. Gracias. 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 Gracias.